el ibex 35 está cumpliendo con el guión que predecían los analistas de bolsamanía señalaban que lo más probable era que después de las caídas rebotara hasta la resistencia de los 9.300 puntos pero advertían que había que ser cauto porque lo más probable también era que se diese la vuelta y fuera hacia el soporte de los 9.000 pues bien esta mañana ha tocado los 9.300 e inmediatamente se ha dado la vuelta el ibex 35 y ahora está en mínimos de la jornada con caídas del 0.6% y ligeramente por encima de los 9.200 puntos vamos a ver qué ocurre a lo largo de la sesión sobre todo a medida que comienzan esas manifestaciones en cataluña por la celebración de la diada es verdad que todo el tema de la crisis catalana no ha afectado en el pasado de manera muy significativa al ibex 35 pero también es verdad que los expertos advierten de que el ibex está muy tocado y de que este tema de cataluña podría ser la gota que colme el vaso de los inversores cosas importantes en esta jornada pues tenemos que hablar de las caídas en mediaset después de la fuerte volatilidad que al final se vio durante la pasada jornada porque llegó a subir un 20% y acabó con alzas del 9% ya saben que ayer subió ante esos rumores de una posible opa de su matriz rumores que luego fueron desmentidos y hoy pues va camino de perder todo lo que se revalorizó en la pasada sesión otros valores importantes en esta jornada Repsol que ha recibido valoraciones positivas por parte de Berenberg que ha iniciado su cobertura con un consejo de comprar y también por parte de Barclays y JP Morgan que han elevado su consejo hasta sobreponderar Repsol lleva toda la jornada subiendo alrededor de un 2% y también tenemos que hablar de Arcelor que lleva toda la sesión cayendo alrededor de un 3% después de mejorar su oferta sobre Esar Steel hoy fuera del ámbito empresarial se hablan de esas se habla de esas palabras de Michelle Barnier el negociador para el Brexit el negociador de la Unión Europea para el Brexit que dice que podría haber un acuerdo en las próximas ocho semanas esto ha animado tanto al euro como a la libra también se está hablando de todo el tema de los aranceles de Estados Unidos sobre China de momento no hay novedades pero los expertos no dejan de lado este aspecto que sigue siendo fuente de incertidumbre a estas horas los futuros de Estados Unidos caen un 0,4%